¿La señal TDT es inestable? Puede ser que la posición de la antena no sea la adecuada. Si vives en un área boscosa, al lado de cerros o montañas, rodeado de árboles o edificios, es posible que presentes problemas para recibir la señal TDT. En este caso, lo que debes hacer es situar la antena en un área despejada y darle la altura y dirección adecuada para poder recibir la señal. Recuerda que con la TDT tienes más contenido, mejor calidad de audio y alta definición. Y lo mejor, es gratis.